Ahora que te encuentro, es cuando más me pierdo, entre la lluvia, el viento y la tormenta. Ahora que te veo, y te siento más prohibido, extraño las calles que nunca caminamos, los besos que jamás nos dimos. Haces que mi verano, ilumine mis razones, haces que este corazón, se embriague de ilusiones. Ahora que te encuentro, recojo tus poemas, todo se vuelve verdad y me enrollo en tus palabras, no te esquivo la mirada y me vuelvo a enamorar. Recuento nuestras horas en silencios tardíos, no fueron hojas muertas de otoños en la hamaca. Tus versos han dejado desnuda a mi alma, y una luna llena me ilumina y se apiada, me acaricia como si fueran tus manos, entrelazadas en las mías. Se encienden los faroles, florecen los candiles, se siento que respiro susurros en el aire, como una paloma que vuela en el viento, rajando las nubes de tu cielo plomiso. Porque no existe el tiempo perdido, cuando mis sueños están llenos de ti. Gracias por ver el video.